Don Rubén, si usted retrocedería en el tiempo, ¿qué cambiaría en su vida? Nada, absolutamente nada. ¿No se arrepiente de nada? De nada, de nada. Quizá, quizá haberle dado todavía mucho más fervor y pasión a lo que hago. Pero bueno, creo que, creo que lo hago límite de mi fuerza. Mi gente que está, lo sabe, lo ve, lo aprecia. Y siento algo que es fundamental. No estaba preparado para esto, Casimira, tengo que ser honesto. Nunca participé en política, aunque han querido estigmatizarme con la derecha o con los partidos, todo partidocracia. Yo fui producto de esos casi 40 años de vida institucional. Y me toca asumir un liderazgo de esos que he mostrado en televisión, de esa gesta histórica que contagió al pueblo boliviano. Porque la elección del primer prefecto no fue para que sea Rubén Costa. Conseguimos y hicimos uso de nuestra constitución para sacar, hacer el firmazo, si te acordarás. No necesitábamos más que 150 mil votos para pedir un referéndum departamental. Y conseguimos 500 mil cuando presidió el Comité Pro Santa Cruz. Para que todo Bolivia, Casimira, tenga derecho a elegir el pueblo, un prefecto. Y, obviamente, para que decidamos el tema de la autonomía. Que bueno, es el principio de esta historia que cada día tiene que seguir avanzando. Don Rubén, ¿qué quiere demostrar con su presencia en La Paz? El próximo lunes es su audiencia y usted ha dicho que La Paz no viene para eso. Pero sí está en el programa. Muy brevecita su respuesta porque les decíamos que estamos sobre la hora. Un poco lo dijiste. Yo a La Paz vengo siempre porque me encanta. Porque amo esta ciudad. Porque amo a los paseños. Porque la vez que he venido, y lo he dicho siempre. En público y en privado. Aquí solamente he recibido muestras de afecto y de cariño. Te mentiría si alguna vez alguien me ha hecho una cara mala. Pero claro, yo defiendo principios, Casimira. Y no lo dije ayer. Lo dije hace más de tres años. Cuando dijeron que me iban a convocar a La Paz. Y un principio de la autonomía, porque este país ya es autonomista. Y tenemos que hacer valer. Es la jurisdicción. A un paseño no se lo debe llevar a juzgar a la ciudad de Trinidad. Ni a Covija, ni a Cochabamba. Está el otro tema, que es un principio fundamental de la justicia. El debido proceso. El juez competente. Todo eso se ha saltado. Y yo lo dije. Yo no voy a ir a La Paz. Aunque me cite mil veces. He venido muchísimas veces cuando me invitan. He venido muchísimas veces a estar con mis amigos. Y he venido también un tanto de veces a poder disfrutar de esto. Que me siento como vos en tu programa, pero en esta ciudad como en mi casa. Porque al fin y al cabo es mi país. Es mi casa. Y como dije, con un poco de petulancia en el primer cabildo del siglo XXI. Yo no tengo que pedir permiso a nadie para ser boliviano. Y tenemos aquí unos presentes que les entregamos con muchísimo cariño. Miren que belleza. Es el trabajo de la mano de obra de los bolivianos. Hermosa, la verdad. Que en otros países es muy, pero muy requerida, pero muy mal pajada. Te muestro algo más de los bolivianos. Gracias a Kelly Lozada. Sí, por favor. Me saqué la chamarra también a propósito. A ver, algo nos va a decir el gobernador. No sé qué tiene. Y es bueno que lo enfoque. Sí. Esta chamarra en Miami, en cualquier parte del mundo, cuesta 500 dólares. Esta chamarra, que tiene un cuero especial, es boliviana. Ahí está nuestro tricolor. ¡Qué lindo! No sirve para modelos. No sirve para modelos. Pero mirá esa textura. Es lo que saben hacer. Esto sí es cuero. Les dije, quedó corto el tiempito. Simplemente me queda decirles gracias. Gracias a ustedes que han venido de Santa Cruz, de Buenos Aires. A ustedes que nos siguen desde cualquier punto del país. Buen provecho. Salud. Todo lo mejor. Gracias.